Gracias a Mario, un saludo gigantesco para toda la gente linda, bienvenidos a la Escuela de la Magia. Una noche de luna llena espectacular, ya entrando hacia la interfase de Cuarto Menguante, y bueno, con toda la gente linda, bienvenidos. Entramos a la época del otoño, un otoño raro, un otoño extraño, un otoño que tiende más hacia el invierno que realmente a fuertes vientos. Entramos al otoño, y aquí hablamos un poquito de magia, vamos a dejar todos los rituales de la época veraniega, ya entramos al cambio de estación, empezamos una estación nueva. Dentro de la división de la Tierra, o bueno, cuando la Tierra atraviesa diferentes partes del plano orbital, pues se producen diferentes estaciones. Vienen los cambios. Cada día va a oscurecer más temprano, hasta que lleguemos al 21 de septiembre, cuando el día será exactamente igual a la noche, y a partir del día 22 de septiembre, la noche comenzará a ser ligeramente más larga que el día, hasta llegar al solsticio del invierno. Cuando lleguemos al solsticio del invierno, será la noche más larga y el día más corto. Entonces todo esto va a afectar la psiquis, va a afectar la mente, comenzaremos a producir demasiada melatonina a partir de ya. Y esta melatonina va a llevar a estados depresivos, de narcosis, de sueño, de pereza, de sensaciones de apatía, que van a ir en aumento en la medida que van transitando los días. Hay que estar preparados para ello, hay que estar preparados para la oscuridad, y hay que estar preparados para el frío, y todo lo que comienza a traer la época del otoño, que vendrá acompañada con vientos muy gélidos, que ascienden del polo sur, y esto va a generar, pues, esa serie de sensaciones raras. Nos preparamos para una temporada otra vez, de muchísima lluvia, de muchísima influencia del cosmos, y con algunas cuestiones que se van manejando a través de los días. Esta semana, pues, se pueden presentar más movimientos telúricos, toda esta semana, y la semana entrante, donde se está produciendo la preparación para el eclipse del próximo 21, en la noche de novilunio, pues, va a ser una semana, dos semanas, de muchos influjos. La Tierra debe sincronizarse con la Luna, con el Sol, para que se produzca el famosísimo eclipse del 21 de septiembre. Y bueno, vienen una serie de vientos muy fuertes, viene bastante lluvia, vienen días de muchísimo sol, es una contrariedad, pero hay que tener en cuenta eso. Algunos elementos, por ejemplo, todas las pócimas del verano, que no se utilizaron por cualquier motivo, ya no sirven para el otoño. Entonces, todo lo que fue la magia del verano, ya es del verano, ya pierde su fuerza, pierde su energía, y entramos a la época otoñal. Dentro de la época otoñal, debemos comenzar con varias cosas. Lo primero es, planeación del proyecto de vida. ¿Cuál es su proyecto de vida para el año entrante? Pero mire, por favor, exíjase para cumplirlo. No es solamente una promesa o un deseo, es realmente tener una dirección de lo que uno quiere realizar. Cuando llega la temporada otoñal, es la temporada para gestar las nuevas ideas, los cambios, y mirar qué es lo que se va a hacer. Y lo que decíamos en días anteriores, le comentamos e invitamos a todos los oyentes para que se tome un tiempo y lo realice. Una especie de contabilidad, una especie de balance, ¿cuánto debe? ¿Cuánto gana? ¿Cuánto es su patrimonio? ¿Cuánto es la deuda que tiene para pagar? Pues, amigo mío, si usted se da cuenta que tiene una situación muy difícil a nivel económico, no habrá más huecos. En serio, los huecos pueden terminar en crearle un abismo supremamente infinito. ¿Qué hay que hacer? Hay que programar todo lo que se va a hacer este final del año. Si tiene muchas deudas, amigo mío, evite gastarse la plata en otra serie de cosas y por favor trate de minimizar las deudas que tiene. Hay que tener una administración y, como lo dice hoy, algunos institutos que investigan el marketing. Últimamente nos damos cuenta que somos bombardeados en mayor cuantía, mayor cantidad de una cantidad de productos, porque las mismas empresas tienen que aumentar las ventas para sostenerse. ¿Esto qué hace? Que muchísimas personas que son comprocompulsivas, que compran demasiado, pues van a adquirir toda esta cantidad de productos en su gran mayoría innecesarios. ¿Y por qué pasa esto? Porque no tenemos una administración real de lo que se requiere hoy en día. Hay varias cosas que están actuando en el mundo. Por un lado, el cambio cultural hacia la comida, hacia los alimentos, hacia las bebidas. Por el otro lado, el cambio cultural hacia la adquisición de productos. Por eso es muy fácil hoy encontrar en diferentes almacenes unas promociones increíbles. Televisores que aparecen con unos descuentos exorbitantes. ¿Por qué? Porque hay que acabar con ese stock. Automóviles que entregan para que los paguen un año. Empiece a pagar la cuota en un año. ¿Por qué? Porque hay que acabar con ese stock de automóviles que ya son modelos viejos. un modelo 2017 ya es viejo. El año entrante ese automóvil tendrá un 30% de depreciación. ¿Por qué? Porque en este momento están vendiendo los modelos 2018. El modelo 2018 para el año entrante en el mes de marzo ya cambia el precio. ¿Por qué? Porque llegaron los modelos del 2019. Tengo que ser muy objetivo y tener muy claro mi proyecto de vida. De verdad eso es muy importante. De lo contrario si usted su balance su saldo es en rojo evite por todos los medios generarse más deudas. Amigo mío el año entrante el año 2018 es un año muy difícil para Latinoamérica. Es un año muy difícil para el comercio mundial. Es un año supremamente complicado para la economía. Es importante tener en cuenta las señales que nos dicen nos indican que la situación empieza a ser muy pero muy estrecha. en el caso de Colombia pues el aumento de la tasa de impuestos va a ser muy alto. Es el último año del mandato del presidente Santos. Hay una cantidad de cosas que tienen que organizar para entregarle eso. viene la campaña política viene el mundial de fútbol para Colombia entonces la situación se va a sentir porque la inversión económica internacional va a irse del país va a quedar congelada en el país hasta el mes de agosto hasta de aquí a un año pues si yo soy un inversionista en Colombia ante la duda que Colombia tenga la tendencia de una Venezuela ante la duda que Colombia tenga un cambio político totalmente diferente en su proceso económico y que pueda llegar a tener situaciones como lo que ha pasado en el vecino país. Pues si una empresa gigante que tiene una cantidad de cosas y que de pronto se la expropien o se la cancelen o todo esto los inversionistas es que hay un temor muy grande. Hay algunas tendencias en Colombia hacia este tipo de políticas y esto ya genera inquietudes e incomodidades y no lo digo por decir es porque los mismos candidatos que todavía no están en la candidatura pues han hecho comentarios o sugerencias del tema. Cuando se defiende la política de Maduro pues quiere decir que soy amigo y tengo esa misma tendencia eso simplemente es lógico. ¿Qué hacen los inversionistas? No voy a invertir plata en Colombia no me voy a arriesgar a tener allá un capital a tener una cantidad de propiedades a tener una cantidad de cosas ¿cuándo puedo correr el riesgo de perder? Entonces ¿qué hace? Mejor me quedo quieto tengo mi platica en Estados Unidos manejamos un bajo perfil un bajo nivel y el dinero circulante va a ser menor. ¿Qué se van a empezar a hacer? Yo lo haría usted lo haría y todo el mundo lo haría ¿usted invertiría en este momento en una empresa en Venezuela? Pues obvio que no y tampoco puede por las mismas políticas cuando eso pasa se reduce la economía se contrae la economía la parte productiva pues va a verse también desde el mes de enero hasta el mes de julio la parte productiva se va a ver también afectada por lo mismo y vamos a tener el mundial de fútbol entonces simultáneamente por un lado tenemos la afición colombiana del fútbol por el otro lado tenemos el problema de las inversiones el problema económico y hasta el 7 de agosto se tiene ya una dirección porque a eso hay que sumarle elecciones presidenciales cambio de gobierno mundial de fútbol y una especie de recesión económica pero paralelamente a todo ello ¿qué tenemos? tenemos un aumento desproporcionado en Colombia la gasolina tenemos un aumento desproporcionado cada año en los estudios en el colegio en las universidades y tenemos un macro mega aumento super extra desproporcionado en impuestos entonces amigo mío vamos a tener los mismos impuestos o más impuestos con unos salarios supremamente mínimos excepto pues otro tipo de gente que se gana muchísimo dinero uno tiene que sentarse a pensar en esto puede que mis palabras suenen como ave de mal agüero pero esto va para mis amigos con los que hemos hablado muchas veces y quienes escuchan el programa y dicen bueno al menos hay una una especie de visión del futuro no va a ser un buen año va a ser un año muy difícil entonces vamos a colgarnos en impuestos vamos a colgarnos en pagos bancarios vamos a colgarnos en muchas cosas y hacia el mes de marzo si no sé manejar mi economía de esta temporada que empieza ahora en el otoño pues hombre puedo meterme en deudas de aquí a diciembre tenemos todavía una especie de compás de espera o de credibilidad y qué va a suceder que si no me mido en gastos si no soy consciente pues simplemente para el mes de marzo tendremos un problema y se estará llevando la situación a un caos entonces mucha gente que no piensa en las cosas y se cuelga en sus cuotas mensuales del apartamento de su carro de sus compromisos va a tener hacia marzo abril que evaluar algún proceso jurídico algún cobro jurídico va a tener que pensar en vender las cosas muy baratas en entregar la sendación de pago y seguir con la deuda algo que en Colombia debería evitarse totalmente si entrego el bien inmueble que es la garantía de la deuda se debe saldar la deuda pero fuera que entrego el bien inmueble que he pagado tres veces con impuestos fuera de eso continúa la deuda por ejemplo con los famosos créditos de carro a 72 meses mantener una un crédito 72 meses es muy difícil todos los meses ya después de tres años el carro empieza a pedir plata y si usted lo va a vender lo va a vender por el 30% lo que debe porque los intereses aumentan de una forma desproporcional de verdad desproporcional la forma en que aumentan los intereses la gente no se da cuenta de eso excepto cuando se ve en el problema de tratar de saldar la deuda usted compró un carro a 72 meses amigo mío con la depreciación del carro con la plata que usted paga de intereses primero y después a capital cuando se va a dar cuenta a su carro que le costó por decir algo 80 millones y va a ir a la financiera a mirar como devuelve el automóvil para quitarse la deuda encima pues llegan y le dicen no que pena señor su carro vale en este momento 58 millones 55 millones si usted quiere saldar la deuda me entrega el carro y me entrega 25 millones más usted dice no pero como así si así es aquí está todo escrito y esto es legal de acuerdo con las leyes colombianas eso es legal entonces usted va a mirar como puede vender su carro por fuera y cuando se va a vender su carro por fuera se da cuenta que por el carro le ofrecen 50 millones 48 millones pues amigo mío está usted en ese momento en un problema muy delicado quédese con el carro y siga pagando las cuotas pero si no tiene como pues va a tener que entregar el carro y refinanciar los 25 millones más los intereses que esos 25 millones le van a generar entonces va a pagar esos 25 millones en otros esos 6 años por favor esto no está bien de verdad una persona que compra un apartamento que lo ha pagado cuatro veces le pasa exactamente lo mismo devuelva el apartamento o véndalo pero así lo venda por lo que la gente hoy no se da cuenta cuando va a comprar un bien inmueble a crédito es que la tasa de valorización del crédito eso ya tiene una ya tiene una regla matemática de la cantidad de aumento de la tasa de valorización del bien inmueble a largo plazo cuando se da cuenta usted no pues así vende el apartamento nunca va a venderlo en el valor que le alcance para suplir la deuda que tiene amigo mío todo esto no es cosas de mala fe es que hay que tener conciencia del futuro el destino no está escrito uno lo hace con base en las decisiones que toma si al otro año al mes de mayo del año entrante uno enfrenta situaciones difíciles complicadas con algunas situaciones de descalabro económico no es porque su futuro sea negativo ni porque esté de malas es porque el día de hoy usted no pensó en las decisiones que yo tomar en este momento hay planes para endeudarse en absolutamente todo los cursos de inglés que hay por televisión y que hay en una cantidad de sitios son cursos de inglés que tienen una especie de trampa pequeñita donde le venden a usted un curso completo por un valor x y al cual usted se compromete a pagar si usted fue o no fue a estudiar eso no importa si usted se quiso retirar no puede bueno puede retirarse obviamente pero pague la deuda sigue viva por eso firma usted un pagaré y si usted no lo paga lo paga el fiador cuánta gente hay empapelada con ese tema por favor no sirva de fiador excepto que usted tenga una muy buena estabilidad económica y pueda responder por la creencia a la cual está fiando de lo contrario si la persona no puede pagar porque no tiene cómo o porque se quebró usted debe responder por esa deuda por ser el fiador cuidado con eso o sea es tener un poquito de prudencia no se ponga a comprar cursos que usted no sabe si puede o no puede durante dos años estarlo tomando y en este momento pues mire otras opciones hay cursos gratis en internet hay otros métodos de educación de aprender inglés o aprender otro idioma hasta por estas aplicaciones del teléfono celular que son muy pero muy buenas que le ofrecen viajes a no sé dónde de excelentes cruceros un crucero que vale 14 millones por persona cómprelo ahora con un descuento de no sé cuánto y páguelo dentro de tres años pues sí amigo mío usted lo va a pagar me lo va a pagar los cinco veces aparece en las pantallas de televisión muchísimas cosas atractivas para la gente por favor tenga cuidado con la publicidad usted ve en la televisión que venden un objeto supremamente barato está este aparatico que es beneficioso para todo el mundo que le ayuda a todo el mundo no sé qué vale trae 50 mil cosas y vale 10 dólares wow eso vale tan poquito no pues yo lo compro de una vez y entró a la página y pum compró pero no se le ocurrió leer la letra pequeña esto es gracias a doña Francia nunca se le ocurrió leer la letra miniatura y la letra miniatura dice sí el pago que usted hace 8 dólares o 12 dólares o 19 dólares con el cual aparece el precio de venta del producto este es solamente un precio de alquiler del producto por 30 días si usted no recibe el producto debe reingresarlo si usted se queda con el producto durante los próximos 12 meses mensualmente aparecerá en su tarjeta de crédito un descuento mensual de 24 dólares para suplir el precio del producto más el envío más no sé qué cosas o sea ustedes lo están engañando pero no lo engañan es un disfraz del engaño usted no leyó la letra pequeña pero ahí estaba y como se la pasan bien rápido no puede leerla pero ahí estaba y cuando usted pasó su tarjeta de crédito después empieza a decir pero por qué me cobran más pero esto de qué es ah bueno pero ya pasaron más de 30 días ya no tiene derecho a reclamación ¿qué le toca hacer? ¿para qué? ¿quién lo defiende? nadie porque no hay nada no hay nada ilegal aunque haya un disfraz de la venda en eso hay que tener mucho cuidado por favor use la lógica amigo mío simplemente use la lógica use la lógica sea objetivo si usted ve un producto pues haga un cálculo mental de cuánto puede costar ese producto y si es exageradamente barato vea la letra pequeña y lo otro tenga cuidado con las deudas y sus acreencias crediticias y evite esto va para todos mis amigos en todo el mundo por favor evite los intermediarios en las acreencias bancarias cuando usted un banco le diga que su cuenta está castigada todas las cuentas castigadas usted debe de ir y buscar la forma de conciliar pero hágalo directamente con la entidad encargada que tiene realmente eso y no con intermediario ¿por qué? porque es que mucha gente no conoce no sabe cómo manejar las deudas con las finanzas y con los bancos usted tiene una deuda con un banco vaya directamente al banco negocie la deuda mire alternativas si la deuda está castigada usted puede negociar la deuda si yo debo 10 millones bueno no tengo más yo le voy a dar 3 millones porque es todo lo que tengo y va y busca una forma de negociación pero cuidado porque eso es muy delicado ya que usted puede adquirir una creencia a más largo plazo sobre un valor de saldo que ya no le corresponde al banco cuando se cancela una deuda se castiga una deuda en el banco esa deuda deja de ser propiedad del banco y pasa a otro tipo de cobro o sea investigue por favor hay que dejar la pereza mental y hay que hay que dejar ese concepto de credibilidad la palabra creer es una palabra supremamente complicada para la vida de los seres humanos hombre usted debe investigar coja su extracto bancario revíselo mensualmente mire que está pagando mire que está haciendo a usted le cobran por ahorrar plata aunque no lo sepa claro y le aparece una cantidad de descuentos por manejo de su plata por una cantidad de cosas no tiene que ser objetivo lógico ¿por qué digo esto? amigo mío si existe la plata pues sí ok para que tenga plata y pueda darse muchos gustos que chévere pero cuando no hay cuando hay un trabajo inestable cuando hay una situación difícil cuando tenemos una serie de tormentas que van a llegar en el futuro pues lo importante es que uno sepa medirse claro de su decisión y la libertad que usted tiene de endeudarse mi tema es simplemente desde el mundo de la magia y mirando pues o sugiriendo solamente una administración diferente y un poquito de de cordura porque vamos a enfrentar un camino de un año a partir de este momento un año exacto a partir de hoy de hoy en un año que vamos a conocer quién es el nuevo presidente de hoy en un año que vamos a saber quién es el campeón de fútbol de Rusia si es que se termina ese mundial de fútbol pues con todo lo que está pasando este va a ser un año donde tenemos una cantidad de cosas estamos caminando sobre el filo de la navaja las posibilidades de una guerra mundial son exageradamente altas la situación del clima es exageradamente alto los cambios todo eso va formando una cantidad de situaciones que muestran que las señales del año entrante va a ser un año muy pero muy difícil para todo el mundo y si se va a ir a trabajar a otro país pues no va a ser nada diferente realmente realmente no hay una gran diferencia trabajar en Colombia o irse a trabajar a Estados Unidos y si es que puede ingresar al país ahora no ahora no es como antes con la nueva política de Estados Unidos de inmigración pues a usted le van a controlar muchísimo más su estadía en Estados Unidos si ya no es tan fácil ya no es como antes cuando viaja y cuando se devuelve dónde va a estar qué va a hacer a dónde va a ir y si usted es una persona que va y se queda y empieza a estar de manera ilegal y está fichado más rápido lo van a buscar y es simplemente pues lo van a regresar usted va a perder toda su plata el viaje va a perder todo y otros países del mundo pues que uno pueda decir que hay una alternativa de ir a trabajar y lograr una estabilidad en este momento casi ningún país del mundo excepto Canadá y que usted tenga un buen un buen conocimiento una buena profesión y la posibilidad de que hable un inglés perfecto o en su diferencia francés y participar en las convocatorias de empleo a Canadá una elección muy 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 precisa pero mucha gente lo está haciendo y tiene muy buenas alternativas a Estados Unidos es recomendable que si va a ir a trabajar lo piense muy bien en este momento no es tan fácil en este momento no hay una buena política no pues yo digo que voy a ir a estudiar y me quedo allá amigo mío no lo haga de verdad no lo haga porque es generarse más problemas va a estar trabajando con la zozobra a que horas lo encuentran a que horas lo cogen lo van a estar siguiendo lo van a estar identificando va a ser un infierno y las las posibilidades de un buen trabajo no las va a haber ¿qué Europa? pues Europa sigue en una crisis muy difícil y obviamente como está haciendo Francia que está deportando una cantidad de gente pues los países prefieren darle empleo a sus propios ciudadanos que permitir los empleos de extranjeros situación que por ejemplo se ventila hoy en Colombia infortunadamente no tengo nada en contra de mis amigos venezolanos ni mis hermanos venezolanos al contrario hay que darles todo el apoyo y todos los beneficios pero mucha gente dice ah pero es que viene un venezolano y cobra menos que lo que cobra un colombiano por la necesidad ¿no? de poder empezar a construir algo y eso se genera en todo en todo el mundo hay que tener cierta tolerancia cierta cierto manejo y cierta cierta visión diferente usted llega como colombiano a cualquier país y va a esperar que le den un empleo que le den la mano entonces le van a ofrecer salarios muy pobres como le pasa a mucha gente pienso que se podría regular ¿no? o sea colocar todo dentro de una regulación pero los gobiernos no lo van a hacer y simplemente pues mucha gente por la necesidad va a aceptar sueldos supremamente mínimos para medio sobrevivir entonces la gente pues se va a aprovechar de eso y ah bueno pues venga trabajemos los dos y el valor real pues no lo pagan esta es una situación complicada empieza el otoño por eso hablamos de un proyecto de vida por eso los invitamos a reflexionar un poquito en el ámbito de la familia como que piense un poquito mire los hilos del destino están en la mano depende del que uno empiece a jalar no pero es que mire yo quiero meterme en un carro de 120 millones a 70 meses o a 72 meses pues amigo mío entre más caro sea el automóvil que usted compra más se deprecia y menos se puede vender hombre si hay un carro de 120 millones y lo compro y al cabo de 5 meses me doy cuenta que me quedaron cuotas muy altas si lo voy a vender en cuanto lo vende pues si compro un carro por decir algo de 120 millones va a decir usted no yo lo vendo por ahí en 110 millones tiene solamente 5 mil kilómetros está nuevo amigo mío el que tiene 110 millones para comprarle el carro pone 10 más y lo compra nuevo si se da cuenta no hay negocio si tiene un carro de 120 lo va a vender en 110 con 5 mil kilómetros usted no lo va a comprar si tiene los 110 millones pues coloca 10 más pues si el que tiene 110 millones tiene 120 y va y lo compra nuevo entonces se castiga más el precio tiene que venderlo muy económico 98 97 95 millones como para que se justifique a quien lo va a comprar entonces es mejor comprarse empezar la escalera para comprarse un carro para comprarse un carro trate de comprar un carro de un valor económico que sea de fácil mercado que se pueda vender rápidamente y que no se deprecie tanto los carros los carros usados hay carros usados que están en muy buenas condiciones que tienen un kilometraje muy poco por lo mismo que estoy hablando pero ese carro ya ha perdido esa depreciación de la compra de carro nuevo es que carro nuevo comprar carro nuevo tiene sus desgastes pues si uno compra un carro nuevo vale 120 millones compra un carro de segunda el mismo carro con 5 mil o 7 mil o 10 mil kilómetros y lo puede conseguir perfectamente en unos 95 millones la depreciación la pierde el que compra el carro nuevo luego usted tiene ese carro ya de 95 millones y la depreciación sigue oscilando en 94 90 93 ya no va a perder tanto dinero pero hay que ser muy prudentes con todo eso amigos míos es la época del otoño que comienza con esta luna llena es una temporada para pensar un poquito igual que lo hacen todos los países sacar el presupuesto para el año 2018 sacar un proyecto de vida que puedo hacer cuál es el plan B cuál es el plan C por favor haga un balance de sus deudas con la cabeza fría y sin ocultarse nada ni autoengañarse bueno cuánto le debo a mi mamá tanto cuánto le debo al banco tanto cuánto debo a tarjetas de crédito tanto cuánto necesito pagarle a la universidad eso es una deuda cuánto le debo la casa cuánto debo el arriendo cuánto cuáles son sus deudas usted al final va a sumar y a qué horas me endeudé tanto ok ahora vamos a mirar ingresos no pues yo solamente digo el ingreso del salario que me pagan pues haga un promedio cuánto le permite ese salario amortizar sus deudas entonces qué hay que hacer dejar de aumentar las deudas y generar más ingresos cómo se generan más ingresos trabajando mirando opciones buscando aprender un arte buscando especializarse en algo y esforzarse para lograr un conocimiento y tener una mejor escala laborar de lo contrario amigo mío no va a haber el progreso no pero es que hay personas que me prestan plata no haga eso no es que yo quiero una persona que me preste lo que debo yo debo 60 millones a diferentes personas pues quiero buscar una sola persona que me preste los 60 millones pago todo lo que debo y tengo una sola deuda la gente piensa muy mal así la gente piensa que por tener una sola deuda una sola creencia se soluciona el problema no lo que pasa es que aquí usted tiene deudas regadas que debía empezar por la más pequeña las deudas más difíciles de manejar son las deudas más pequeñas de ver lo que dice la gente normalmente chichiguas o sea cosas muy pequeñitas deudas de 300 mil que le debe al vecino que le debe al amigo que le debe al primo a la prima al compañero de trabajo que son deudas pequeñas son deudas muy fastidiosas entonces la persona va a estar molestando pero venga mire yo amablemente le presté págueme la platica no sé qué si sé cuándo entonces uno va capoteando el temporal allí va abonando va pagando y no generan un interés colectivo o grupal pero cuando yo ya tengo una deuda de 60 millones que va a generar un interés muchas veces muy alto me voy a dar cuenta que con lo que pago de intereses acá hubiese podido ir pagando deudas menores hay que pensar con sabiduría hay que actuar con sabiduría hay que saber manejar las cosas por favor evite hipotecar su casa evite vender algo para pagar hay que producir hay que exigirse y los préstamos sea muy cauto con los préstamos amigo mío en un cerrar y abrir de ojos le pueden entregar a usted un portafolio en un banco tres tarjetas de crédito cada una de 7 millones o 8 millones o 8 millones para no maltratar el español un crédito express por 10 millones wow en ese momento usted se enloquece venga tres tarjetas son 24 millones y 10 millones son 34 millones y yo puedo pagar eso en 36 meses no lo primero vamos a ir de viaje voy a comprar ropa voy a no voy a hacer eso que eso es lo peor que puede hacer cuando usted se dé cuenta le empiezan a llegar los intereses de todo eso 32% efectivo anual 38% efectivo anual un promedio de 3% mensual pues si usted hace una pequeña asociación son 4 productos a una tasa del 30 voy a ponerla del 30% anual 4 productos eso da en intereses el 120% anual si suma todo cuidado utilice la lógica y empieza usted a pagar una cantidad de plata impresionante es que es muy simple si a usted le dicen mire esto es el 30% efectivo anual si son 3 cosas de las cuales pago 30, 30 y 30 es el 90% ¿cuánto se va a dar cuenta que abrió un infierno de hueco la cosa más grande y ya no es muy difícil y si no tiene los suficientes ingresos para pagar a capital venga le voy a enseñar una cosa a todos los oyentes hay que aprender a manejar las tarjetas de crédito si usted tiene dos tarjetas de crédito por favor use una sola no use las dos use una si tiene tres tarjetas de crédito use una y media pero siempre deje ese colchón económico de la posibilidad con la otra y media ¿por qué? porque si me colgué este mes puedo hacer un avance de las otras tarjetas y pagar mientras tengo un respiro para reunir y suplir si usted puede tener una tarjeta de crédito pues no se endeude más de lo que puede y pague mensualmente y se ahorra los intereses hay que conocer cómo se juega con el sistema bancario no es no pagar es saber hacer un avance de aquí para pagar acá y empezar a hacer una especie de juego de ajedrez para no quedar mal amigo mío en sus manos está el destino nosotros solamente somos una vocecilla que le dice pues es su libertad si se detiene a pensar un poquito si se detiene a analizar si mira su vida cómo puede hacer cómo puede trabajar cómo puede modificar una cantidad de cosas y cómo puede organizarse y tener un ingreso mayor que viene un año muy difícil si viene un año muy difícil y eso este comienzo de este otoño pues es cuando la gente va a recurrir a lo que sea para conservar el empleo así sea la magia hay muchísima gente cómo hago para quitarme un compañero de trabajo encima para que ese compañero se vaya para que yo no pierda mi empleo cómo hago cuál es el mejor candidato cuál tiene más opción de ganar a ver si me uno a esa campaña para no irme a quedar sin trabajo el año entrante desde los congresistas y ministros del gobierno todo el mundo está pensando exactamente en eso pues si yo formo parte de un partido político pero el partido político que tengo no tiene la suficiente fuerza el suficiente poder y pienso ese partido uy como que yo lo veo arrastrando y difícilmente va a lograr algo y si no gano con ese partido me convierto como en la oposición del que va a ganar me voy a quedar 20 años sin trabajo porque después cómo consigo trabajo no tengo una participación política no tengo nada entonces voy a empezar a mirar por debajo de la mesa cómo hacemos esa negociación cómo puedo unirme hay que buscar cuál es el partido que mejor tiene opciones y mirar cómo me voy con ese partido político para tener ese apoyo y lograr tener una estabilidad laboral todo el mundo está pensando en eso espera y verá lo que pasa cuando llega el 8 de agosto del año 2018 y se hiciera una reunión de los famosos seguidores de un partido político no va nadie y menos si es un partido que queda rezagado en el camino pues la gente va a decir por qué me metí ahí a uno le gusta irse siempre con los ganadores que le pueden dar estabilidad viene una invitación para todos los oyentes mañana Wicca a la Escuela de la Magia ya mitad de semana invitación para todo el mundo está el libro ya llegó el libro de hechizos a quienes se le estaba pendiente las personas que son o que no se les vuelve a atender en las sedes pueden pasar por su libro pero les pido al favor no vuelvan a ser groseros con las niñas de las sedes que amablemente les han colaborado la culpa es mía porque de pronto pues se demoran las cosas o se hace algo entonces hay algunas personas que ya pues se incomodaron con el tema pero no realmente la educación no pelea con nadie y en Wicca una persona sobez grosera ofensiva pues realmente no invitación para todo el mundo el libro la baraja española que le puede ser de muchísima ayuda en el plan B para algunas cosas de su futuro aprende al arte de la magia siempre va a existir quien necesite ayuda la invitación para quienes quieran apartarlo mañana cuando llegue pues obviamente el libro no tendrá el mismo valor y un saludo para toda la gente mañana a mitad de semana 9.30 de la mañana mundo buenos días les envío un abrazo re gigantesco a dormir a descansar piense las cosas analice con cuidado y vaya tomando decisiones muy muy reales para manejar su futuro luego hablamos del proyecto de vida y como lo podemos segmentar para que el año entrante a pesar de las dificultades a pesar de lo difícil que sea con una visión diferente y una actitud diferente podemos sobrepasar la tormenta sin mayor problema un abrazo para todo el mundo nos vemos chao un abrazo Gracias.